Voy a mostrarte a continuación como tener este efecto en las pestañas, utilizando una pinza y tu entrespador favorito o mascara. Preparando la pestaña antes de aplicar la primera capa, prensándolo un poco en cada lado. Listos para la primera capa. Dejamos que seque. Y prensamos durante 5 a 10 segundos, inclinando un poco la cabeza para ayudar el efecto. Nuevamente volvemos a aplicar una segunda capa. Dejando secar nuevamente y prensando. Nuevamente de 5 a 10 segundos. A mi me gusta aplicar de 2 a 3 veces para tener un mejor listo. Y listo. A mi me encanta. Espero les haya gustado.